Lamentablemente terminamos empatando un partido que podríamos haber terminado 3 a 0 y era un buen resultado. Resultado justo donde merecimos ganar. Lamentablemente nos hacen un gol con un centro de mitad de cancha y bueno, sabíamos que ellos tienen un buen juego aéreo y que era la única forma que nos podían complicar. Se dio así, se dio un empate, pero yo en lo personal creo que hicimos un gran partido y no hay que perder eso de vista. De los últimos 9 puntos sacamos 7. Realmente jugamos bien, entonces eso creo que es lo positivo. Hoy estamos ahí con Central, ahí los dos cerquita de Instituto, está muy parejo el campeonato y nosotros siempre dijimos que se va a definir en las últimas fechas y es así realmente. Así que el que haga mejor las cosas de acá en adelante, estos 7 partidos que quedan, va a lograr el ascenso directo. ¿Te imaginabas tanto grado de dificultad a esta altura, seguir todavía dependiendo de sí mismo pero con tantos problemas en el medio, sobre todo en la cuestión de resultados? Sí, pero en lo personal sabía, yo creo y no escuché ningún jugador, por lo menos un compañero que haya dicho que iba a ser fácil o que a esta altura íbamos a llevar no sé cuántos puntos de diferencia. Eso es algo que se creó pero que nunca salió de acá adentro. El fútbol está muy parejo y el torneo está recontraparejo. Entonces, como dije, se va a definir al final, hoy en día cada partido es diferente, cada planteo que nos hacen es diferente, sabemos que contra nosotros todos dan un plus porque es la realidad y se nota cuando juegan contra River, mismo el marco de lo que es la tribuna, la hinchada rival también, es el único partido donde pueden llegar a llenar un estadio y es la realidad. Hubo una bandera que incomoda a algunos compañeros tuyos respecto de que si hubieras una obligación o un mérito, no sé si la viste, qué opinión tenés formada. Y la segunda pregunta es, Matías Almira dijo, la verdad, Juan, una promoción sería infartante por todo lo que genera. Mirá, te soy sincero, no vi nada y la verdad hay tanto tema político y demás, no creo que un hincha de River ponga una bandera así, si es consciente en la situación que estamos y el esfuerzo que estamos haciendo todos porque nadie nos regala nada es un año muy complicado y todos le estamos poniendo el máximo para sacar a River adelante. Yo creo que es parte de alguien que no quiere a River, no tengo duda de eso. Y lo segundo es sí, una promoción obviamente, que no es lo ideal y no es lo que queremos nosotros. Pero tenemos fe que vamos a ascender directo y en su llegado caso, si tenemos que ir a una promoción, tendremos que ir, no tenemos miedo de jugar contra nadie. El grave error sería mirar el partido central y no mirar los partidos anteriores porque, a ver, tres puntos vale contra todo, contra el central o contra el que sea. No sirve nada perder estos tres partidos y ganar la central porque igual se nos alejarían. La presión de ser River es de siempre, históricamente, no en este campeonato ni estas últimas fechas. Como dije, es un año histórico de River, es un año muy complicado donde se nos pegan palos de todos lados, un empate parece una tragedia, qué sé yo, se magnetiza mucho todo lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos, tratar de estar un poco al margen de todo lo que se dice y la forma de ascender y de jugar bien es como lo estamos haciendo. Lo importante es todo lo que estamos dando, el esfuerzo que estamos haciendo todos como grupo, como equipo. Así que no tengo duda que este grupo va a devolver a River a primera.